El programa es mágico, Marta Chapa acaba de salir, entra el doctor José Óscar Valdés Ramírez, que pues es especialista en amparos en México, y le dice Marta Chapa, Don Óscar, que Dios nos ampare y usted también. Eso se queda en el corazón para siempre. Muchas gracias. Que Dios nos ampare y usted también. Muy bien. Bueno, más de 3.500 amparados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación existen por esta ley de salarios que quiere ser impuesta por Andrés Manuel López Obrador. Mira, cuando estaba en tu programa, que mucha gente no lo entendía, el problema no es que... porque aquí te voy a decir qué es lo que pasa, que todo el mundo piensa que uno está en contra de lo que propone Andrés Manuel. Cuando estás en contra de la Constitución, obviamente estás en contra de lo que proponen. La Constitución te marca muy claro el artículo 94, que la gente, los ministros, jueces y magistrados no pueden... se les puede quitar el salario mientras estén en funciones. Y el Pacto de San Salvador también te dice lo mismo. Aquí ellos están dando una reforma al 127 constitucional donde ellos te dicen que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Sí, pero esta reforma es reciente, la otra es constitucional. Ya habíamos hablado de lo que era el poder constituido y el poder constituyente. El poder constituido es lo que tenemos ahorita en el Senado y en las Cámaras, y el poder constituyente es lo que emana de la Constitución del XVII, que viene de una revolución armada. Entonces no puedes modificar la esencia de la Constitución. Y el artículo 94 es la esencia de la construcción de los 136 artículos que hay, no los puedes variar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si amparan los jueces y los magistrados, ya les habían dado suspensiones particulares a los que se habían amparado. ¿Qué quiere... o sea, suspensión, qué quiere decir palabras... Mira, el amparo únicamente protege en la famosa ley Otero, que así se le llama, al que presenta la demanda de amparo, no a los demás. Entonces ya se habían amparado jueces y magistrados, y a ellos se les había conseguido en forma individual la suspensión. De hecho, ya estaban en red de las suspensiones que se le habían cogido a varios magistrados y a varios jueces. Aquí lo que hicieron fue que el Senado de la República y la Constitución de los Humanos presentan una controversia constitucional. Y entonces la Corte determina declarar prácticamente sin efectos a la ley. ¿Y qué significa esto en la suspensión? Que los diputados no pueden tomar en el próximo presupuesto la reducción salarial hasta que se define el fondo del asunto. Entonces el presupuesto que van a presentar en los próximos días... Tiene que estar ya... Tiene que estar el sueldo como bien estando. Sí, completo. No hay reducción. No pasó la reducción de sueldos. No, no puedes ahorita hacerlo hasta que ven el fondo del asunto. Ahora bien, la gente que se contrate después de la reforma, entonces ellos sí les van a poder aplicar los 108 mil pesos del que gana el presidente de la República. A los que están anteriormente, no. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que mucha gente del régimen anterior va a querer que se jubile, ¿no? Págame mejor mi jubilación y me retiro. ¿Qué es lo que mucha gente va a hacer? De hecho, te comentaba que el próximo concurso de magistrado se va a quedar desierto. ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo? Se va a quedar desierto porque no van a participar. A ver, si yo voy de juez a magistrado, lo hago porque voy a ganar más dinero y más responsabilidad. Pero si me vas a pagar mucho menos por ser magistrado, lo que gano siendo juez, mejor me quedo siendo juez. Y no van a participar para ser magistrados. O sea, ¿va a quedar desolado? Sí. Sí. Eso es muy delicado. Pues es delicado, pero al final de cuentas así es como están las cosas en esta reducción de salarios. Ahora, aquí ha habido una malinformación terrible porque los que ganan medio millón, tú ya publicaste los salarios y la Corte te dio la razón que no ganan eso. Ahí están ya los exhibidos. Pues gracias a mi fuente fui la primera. O sea, tú sacaste eso. Ya después sacó la Suprema Corte esa misma. Porque mira, aquí el problema es información. Si la Corte hubiera hecho eso antes, hubiera pasado este escándalo. No ganan medio millón de pesos. Los que ganan 350 mil pesos con todo y prestaciones son los 11 ministros de la Suprema Corte. Los demás que consulten tu tuit y ahí vienen los salarios. Con el tuit de la Corte ahí están los salarios. Ganan 135 mil, 145 mil los magistrados y 115 mil los jueces. O sea, no ganan medio millón de pesos. El problema es que 11 personas ganan arriba de 250 mil pesos que tampoco llegan al medio millón. Entonces ese dato se dio así al aire. Mucha gente pues obviamente te molesta que se le pague el salario del pueblo unos sueldos terribles de más de medio millón de pesos. Pero son 11 personas. El problema es que el Poder Judicial de la Federación no ha sabido explicar que una cosa es la Suprema Corte y otra cosa es el Poder Judicial de la Federación. Y ahora, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues recordemos que van a ser un tribunal constitucional. Entonces... A ver, lo que tú estás diciendo es que van a desmantelar como... Sí. Es que yo te voy a compartir que puse hoy justamente en un tuit que dije hace cuatro horas. Se pueden aprovechar de más de 3 mil 500 demandas de amparo para desprestigiar y así poder desmantelar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es camino libre, así puse, para crear su tribunal constitucional. Los ministros no saben de política y ese remate es devastador. Ya empezaron a amenazar. Claro, o sea, mira, el tribunal constitucional se va a hacer. De hecho, va a desaparecer el tribunal electoral. Lo van a desaparecer. ¿Cómo? Y sí, eso ya es un hecho. Se desaparece una electoral, se desaparece la confesión, se desaparece derechos humanos, eso ya es un hecho. O sea, desaparece la Suprema Corte de Justicia, derechos humanos y el tribunal electoral. Y la confesión. O sea, esos ya se llamaban. Ya como están, no van a estar. El tribunal electoral ya es un hecho que va a desaparecer. Se va a hacer una sala más en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y se van a quitar todas las prebendas y todo el aparato que teníamos electoral. Se va a la Suprema Corte. Se va a hacer un tribunal constitucional. Entonces, lo que ahorita están buscando que es, primero que nada, recordemos que una de las cosas más fuertes que había y de las inconformidades que había contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por muchas cosas que llegaron los ministros que no permitieron ministros de carrera. Entonces, ahí había un debate ya presentado directamente por los jueces y magistrados que en su momento no levantaron la voz. Y hoy por hoy se los llevaron entre los pies los de la Corte. Porque al final de cuentas, los 11 ministros se están llevando entre las patas a más de 3 mil y tantos magistrados y jueces. Pero, a ver, a ver, Oscar Valdés, esto es importante. Dices, ¿van a desmantelar la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí. ¿Van a desmantelar la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Sí. Desaparece la COFESE, el Instituto de Nación Electoral, el Tribunal Electoral. O sea, esos van a desaparecer. Las funciones de la Tribunal Electoral se va a hacer una sala en la Suprema Corte para que lleve lo electoral y desaparece con eso el Tribunal. ¿Qué significa eso para México? ¿Que desaparezcan estas instancias? ¿Las van a sustituir por otras? ¿Se van a sustituir por otras? ¿Cuánto nos cuesta eso? Mira. ¿Si vale la pena, no vale la pena? ¿Qué significa lo que estás diciendo? Mira, ya están las propuestas planteadas. Yo creo que mucha gente no ha leído el proyecto de la Cuarta Transformación. Esa es la realidad. Es que hay que leer esas 400 y tantas páginas. Sí, o sea... No hay más. Tú eres mexicano y estás muy sacarle punta en las redes. Lee esas 400 y tantas páginas. El problema es que la gente no... Mira, me ha tocado algo, por ejemplo, terrible en las redes sociales, que te opinan solamente por opinar, pero no tienen fondo. O sea, cuando ya lees el fondo, lo que es la Cuarta Transformación, que te lo comenté. Claro. Es la Cuarta Transformación de la Constitución. Se desaparece de los conceptos humanos porque se va a crear una figura diferente, que es un defensor del pueblo, que lo va a dirigir el padre Solalinde, en lugar de la gente que tenemos ahora. Eso es un hecho, que va a desaparecer la COFESE, que prácticamente no ha hecho nada por los monopolios, ha atrodado muchos monopolios en México, no ha atacado, está el control del tequila, que tampoco ha hecho nada contra ellos. Todo ese tipo de cosas, el presidente ya las conoce. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Automáticamente las va a desaparecer. Y en su lugar van a buscar organismos que funcionen o bien los desaparecen y toman ese presupuesto. En el caso de la Suprema Corte, el problema es que los ministros, como están, recordemos que ya se dijo, cuando fue estudiante en su momento, a muchos los quitó, los jubiló y armó otra corte. Aquí lo que viene es un tribunal constitucional. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues obviamente vas a quitar a ministros de la Corte, va a ser un tribunal constitucional, obviamente vas a tener que obligar a jueces y magistrados de los nuevos que ya vienen a que no van a poder ganar los sueldos que tienen ahorita. Entonces, ¿quién va a querer ser magistrado? Pues se van a quedar los que están, literal. Así es como van a estar. Ahora, si ellos quieren desmantelar estas cuatro instancias, ¿cuánta gente trabaja? Aquí hay muchas preguntas. Necesito que vengas media hora a hablar. A ver, ¿cuánta gente hay en esas cuatro instancias? Punto número uno. Dos, ¿cuánto cuesta liquidarlas? Sí. Tres, ¿a quién vas a contratar por menos dinero? Mira, es un brete. O sea, el tema no es simple, o sea, el tema no es... No, no, no es simple, lo absoluto es simple. No está tan sencillo, sobre todo cuando ya hablas de cosas más especializadas. Digo, me queda claro que cuando se pesca tu manera electoral, digo, la sala en la Suprema Corte, pues van a buscar quiénes son los magistrados aptos, los ministros aptos, para que puedan en ese nuevo contexto, pues aceptar los sueldos que les van a dar, porque literalmente les estás bajando de 300 mil casi a 100 mil, o sea, son 200 mil pesos menos. Ahora bien, aquí lo que pasa es lo siguiente. Lo que mucha gente ha estado comentando ha sido, pues en este cambio y esta cuarta transformación, es que esto ya está en el programa que de 400 hojas, ahí viene lo que va a ser. Es que está todo... A ver, hay algo que sí es importante subrayar, que esa es la parte en donde no podemos mantenernos con cara de sorpresa, sin movernos, sin accionar, sin hacer nada. Están haciendo absolutamente todo lo que Andrés Manuel López Obrador dijo. Sí. No es nada nuevo, nada más es cuestión de escucharlo. Literal. Desde hace 18 años. Sí, literal. Y este, como bien lo dijiste, será un sexenio de lealtades, si es que llega a ser sexenio. No de capacidades. No de capacidades, porque va a modificar la Constitución en términos también de reelección. Claro. Sí, ya lo dijo. Es que todo está dicho. Es que la revocación de Manato es eso. O sea, a final de cuentas, vas a sujetarle a la gente si quiere que sigas o si quiere que no sigas. Entonces Andrés Manuel va en las intermedias dentro de tres años. Punto, ya lo dijo. O sea, te engaña con la verdad. Fíjense, te engaña con la verdad. Necesito que vengas media hora, mi querido Oscar Valdés, para poder concluir el año, digamos, contigo. Tenemos dos semanas más de programas en vivo, ya todo color, pero sí tratar de tener un espacio para poder entender la dimensión. de cómo estamos cerrando este lapso de unos 19, 18 días de esta nueva administración, qué puntos son los que se tienen que considerar importantemente, y sobre todo los siguientes 100 días. O sea, a partir de enero, cómo vamos a vislumbrar esos próximos 100 días. Porque yo siento que estamos muchos de los que no votamos por Andrés Manuel, parece que estamos paralizados diciendo, pero ya viste, pero qué barbaridad, pero cómo es posible, pero cómo que Derechos Humanos desaparece. Es un gran logro tenerlo. Pero cómo que la Suprema Corte de Justicia, entonces el poder a cargo de quién, quién va a dictar las leyes, todo esto, pero es que no es nada que no sabíamos. Sí, así es, y está en un documento, tú lo tienes. Y está en un documento. Así está. Ahí está el documento, hay que leerlo. Son 400 hojas, sí, sí, ahí está. Son 400 hojas. Ahí está. Tus datos, mi querido Oscar Valdés, si eres tan amable. Oscarvaldes.mx, ahí están todas mis redes. Gracias, gracias por estar con nosotros. Una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias.